¿Es la familia la única forma de organización social? ¿Es la familia el único espacio donde las personas satisfacen sus necesidades emocionales, afectivas, económicas y sociales? ¿Qué significa que la familia sea la base de la estructura social y política de una nación? En la familia se aprende a obedecer, a respetar jerarquías, a estructurar lógicas de pensamiento, a relacionarnos entre las personas según reglas heteronormativas, monogámicas y patrimonialistas, por lo tanto capitalistas y reguladas por el Estado. Te invitamos a reflexionar con nosotras y de construir la familia y todas sus implicaciones en el foro es la familia el núcleo de la sociedad, del 11 al 13 de septiembre en Bogotá, Colombia. ¡Gracias!